Mi querida Hija de la Luz Me siento muy feliz en haber llegado a tu vida una vez más Cuando me necesitabas, siempre estoy contigo Gracias por siempre llamarme Tú sabes mucho de lo que soy capaz de hacer cuando soy parte de la vida de alguien Quiero a través de ti llevar un mensaje especial a mis hijos Esos hermosos humanos que llenan de alegría mi corazón Con sus mensajes cuando me hablan Querido Hijo, siempre que te sientas agobiado, triste Que no sepas qué hacer Cuando tengas una dolencia o una situación inesperada Llámame No importa si no me ves, si no me escuchas Si hicieras silencio en tu mente Y te llega un mensaje Esa soy yo Solo presta atención Aunque no lo creas Esto funciona así para muchos Nunca estás solo Es importante que sepas Que últimamente he prestado especial atención a quien me llama Y desea sanar algo que le inquiete No importa que necesites sanar Estoy aquí para ti Sé que me conocen con diferentes nombres Pero somos una sola Invócame Veo muchas almas apesadumbradas Y que a veces no saben qué hacer Pero no buscan un camino o solución diferente Se aferran a lo cotidiano Se aferran a lo cotidiano Y temen abrir un camino a lo espiritual Para atraer a sus vidas soluciones que a muchos le ayuda día a día Esto no es un regaño Esto no es un regaño Es un recordatorio De que somos muchos seres queriendo ayudarte Y en esta oportunidad soy yo Porque sé que necesitas sanar Algo importante Que no te permite avanzar Amado hijo Yo te abrazo en amor En salud En bendiciones Y en paz Siempre que lo desees Háblame Es todo lo que debes hacer Aprovecha Aprovecha que el mundo es diferente ahora Que la energía es diferente ahora Que todos estos cambios que vienen La idea es que los recibas con fortaleza Y no con dolor e impotencia No olvides Que todos son mis hijos No importa que sean millones Para todos tengo tiempo Pero debes dejarme entrar en tu vida Que la luz de nuestro Creador Proteja tu hogar Tu familia Y a ti mismo Te abrazo en la luz Madre María Yo soy Te abrazo en la luz Te abrazo en la luz Te abrazo et da más